Puse esta imagen en mi celular y la riqueza llegó. El hechizo con el celular es un acto mágico que busca crear efectos sobre los hechos a través de procedimientos sobrenaturales, como el uso de encantos. Es de naturaleza litúrgica o ritual. La magia blanca identifica aquellos actos de liturgia mágicos cuyo carácter, métodos u objetivos son generalmente aceptados por la cultura en el lugar donde ocurren. Este hechizo para recibir dinero urgente lo descubrí buscando hechizos para pagar deudas. Lo más importante al trabajar con hechizos para atraer riqueza es que sepas que si estás poniendo todo de tu parte para atraer dinero, si estás destinado a que la riqueza se cruce contigo. Lo que realmente hacen estos hechizos con el celular para atraer dinero es estimular el impulso y las señales que envían los celulares. A través de esta energía electromagnética enviaremos señales al universo de lo que queremos atraer. Sin más que decir te enseño cómo se hace. Materiales que vas a necesitar. Tu celular Una vela verde Siete cucharadas de azúcar Para comenzar vas a tomar tu celular y vas a poner como fondo de pantalla cualquiera de las siguientes imágenes. Mucho dinero Muchos lingotes de oro O también puedes poner autos y yates de lujo A continuación prende la vela con un cerillo de madera. Esta vela iluminará nuestra petición al universo. Enseguida pon tu celular cerca de la vela y con el azúcar haz un círculo de modo que quede encerrada la vela y el celular. Y a continuación di las siguientes palabras Energías del universo A través de las ondas de mi aparato electrónico les envío una señal para que se me cumpla mi petición. No pretendo hacerme millonario Pero si quiero vivir en paz Sin deudas Ni preocupaciones por el dinero En este mundo materialista Necesito tener mis comodidades Hago este ritual con fe Para que sea escuchado Dicho está Antes de continuar con el video Te recuerdo que si eres nuevo en el canal Puedes suscribirte gratis Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti No vas a mover tu celular hasta que la vela se consuma por completo Durante este tiempo Visualiza Que te encuentras un trabajo Que te pagan mucho dinero Visualiza Que tienes una casa nueva Visualiza Un coche para ti Y toda tu familia Visualiza Que te vas de vacaciones A la playa Y que estás echado En la arena del mar Una vez Se termine la vela Puedes tomar tu celular Y esa imagen que pusiste de fondo de pantalla La tienes que dejar ahí Durante un mes El azúcar Y los restos de la vela Lo tienes que enterrar No hay duda Que en el mundo espiritual Está conectado Al mundo de la materia Es decir Que la riqueza o pobreza Es reflejo De algo que se encuentra En el mundo invisible Una vez entiendas Este manejo de energías Puedes atraer Todo lo que desees Antes de continuar Quisiera saber ¿Cuál es tu mayor necesidad En este momento? Tal vez Pagar una deuda Comprar una casa O un automóvil Por favor Déjame tu respuesta En los comentarios De este video O dime Desde que país Nos sigues Si te gustó Esta información Apóyame Con un me gusta Y comparte Este video Para que llegue A las personas Que lo necesitan Les mando Un saludo Y espero Que estén Muy bien